Yo me crié en una comunidad de los Bajos de Jaina que se llama actualmente Brooklyn. Es una comunidad un poco accidentada por el tema socioeconómico. Mi familia ha decidido ser una familia dedicada a la labor social. Y ya hace muchos años, casi 15 años, que la escuela funciona aquí en mi casa. Mi más grande sueño es que no solo en mi comunidad sino en las comunidades que me rodean haya más escuelas de danza porque hay muchísimo talento y espacios donde todo el mundo se pueda desarrollar. Que tengamos las mismas oportunidades. Dominicana's Got Talent ha sido muy importante para mi desarrollo. Me ha permitido expresarme al máximo y seguir en lo que yo tanto amo que es la danza. ¡Suscríbete al canal! 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 me encanta el trabajo que haces, me encanta el control que tienes, como manejas la técnica. Impresionante que hayas comenzado tarde en la danza, pero tú eres una prueba de que no hay nada tarde, sino falta de disciplina y enfoque. Y tú eres un gran ejemplo para la juventud de nosotros. De verdad que sí, estoy muy contento de verte esta noche aquí. Buen trabajo. Buenísimo. Gracias, Wadis. ¿Nashla? Tú eres una inspiración para muchos dominicanos, incluyéndome. De verdad que verte aquí en la semifinal de este show lo lejos que has llegado para mí me hace sentir muy orgullosa, muy orgullosa de ti. Sigue en la lucha. Adelante, Milagros. Ojalá que el público, que es el que definitivamente los permita a ustedes continuar hasta la final, te mantenga por la exquisitez de tu puesta en escena, por tus excelentes condiciones físicas, por tu disciplina, por lo que muestras y transmites con tu baile. Ojalá que así sea. De verdad que lo espero. Es perfecta. Mi querido Raymond. Sorprendente. Me enorgullece compartir contigo la misma provincia y de ver de dónde viene y lo que hace es la profesionalidad que le pone a tu trabajo casi perfecto. De verdad, felicidades. Gracias, Rey. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todos nuestros eventos. Activa la campanita, ya eres parte de nosotros.